De infernal califican a los chihuahuenses al calor de estos últimos días. Quienes viven en el estado nunca se han acostumbrado a estas altas temperaturas. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que la ciudad de Chihuahua alcanzaría los 37 grados este día, con una mínima de 22, aunque el pasado lunes algunos termómetros registraron más arriba de los 41 grados. Con la entrada de aire tropical con poca humedad de ambos litorales, el aire caliente, el poco viento y las bajas presiones secas provenientes del norte, el país se encuentra dentro de una onda de calor fuerte, lo que favorece para un aumento de los rangos de temperatura. Por lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía en general beber abundantes líquidos, hacer uso del bloqueador en caso de exponerse al sol y usar cachucha o sombrero. Como quiera que sea, sí gasto un poquito más, porque si te tomas un litro, ahora te tomas unos dos o tres, entonces el agua como quiera que sea, sí está de la gran cara y pues sí es un gasto extra el que sale del bolso. Una recomendación que le hiciera a la gente que viene al centro a hacer cualquier papeleo para que se le quite el calor, ¿qué puede hacer? No, pues usar un paraguas o un sombrero, cachucha y la gente que no tiene nada que hacer afuera, pues estarse en su casa porque sí está mucho muy fuerte el calorón. El calor arrecia en las calles céntricas de la capital. Quienes tienen la obligación de salir de sus casas tienen que soportar el intenso calor, conseguir agua o cualquier líquido, sin embargo, hasta en estas circunstancias la economía afecta. Tal es el caso de este señor paletero, quien dice que aún con el calor, la gente no compra por falta de dinero. ¿Ni con el calorcito se rima la gente por un boli para refrescarse? Es que no hay lana. ¿No hay lana? No, no, no. ¿Cuánto saca al día? Hay días que sacamos a los 40, 30, 50, si bien nos va. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay? La gente sí tiene calor. Así es que no hay compostura. Ahí bajo las sombras, las personas huyen de los rayos solares que atraviesan en ocasiones la ropa y quema la piel. Oiga, ¿qué tan cierto es de que cada año hace más calor? ¿Usted cómo lo siente? Ajá, cada año lo estoy sintiendo más y a mí me daña mucho el calor. ¿Qué le daña? Ay, el calor es bien feo, o sea, me siento sofocada. ¿Alguna recomendación que le hiciera a la gente que tiene que ir al centro a hacer cualquier cosa? Que se pongan manga larga de tela delgadita, una cachucha, una sombrilla. La Unidad de Protección Civil destacó que las temperaturas más elevadas se registrarán en el Vergel, Vallesa con 53 grados y Moris con 51. Con imágenes de Fabián Ramírez para Antena TV informó Gustavo Ramos.